Querido cuerpo, siento mucho haberte tratado de esta manera, dándote de comer comidas que no son buenas para ti y de no haberte cuidado bien. Te prometo hacer lo mejor para ponerte en la mejor forma y nivel físico. Lo podemos lograr. Sinceramente, yo. Posad. Juniara Fitness acepta mi seguro. Help Partners, El Kiss Tomfors de María, El Signo Medicare de Mamá y Clases de Zumba. Entren todos a juniarafitness.com y reciban una membresía de 5 días gratis. ¡Gracias!